Hashtag todos a la calle 23N, urge dar otro nuevo golpe de opinión, sacudir a una ciudadanía cansada de las locuras y los delirios de quien los gobierna. Columna de opinión de Diego Santos para el tiempo. Desde hace tres semanas se viene cocinando a las redes sociales la nueva gran marcha a la oposición. En distintas ciudades del país, diferentes activistas le han dado bombo a la convocatoria ciudadana para que el pueblo se manifieste el sábado 23 de noviembre en contra de la situación actual del país. En X, Instagram y TikTok cada vez son más los contenidos de ciudadanos dando cuenta de por qué los colombianos deben salir a marchar. La iniciativa tampoco ha pasado desapercibida para los medios de comunicación que vienen entrevistando a varios de los convocantes. ¿Hay motivos para marchar? Desde luego que sí. ¿Sirven de algo las marchas? Por supuesto. ¿No es esta una marcha de la derecha? No, aunque sean los que más empujan para hacerla. ¿No es una marcha política? Tampoco. Se convocó desde la ciudadanía. Y todos los convocantes hasta el momento se han comprometido a no poner tarima para que se hagan discurso. En Bogotá no habrá. ¿Y por qué no habrá tarimas? Para que la marcha no sea de nadie, sino de todos. Para que la voz que de verdad se oiga sea la de millones de personas. En Colombia nos pasa que nos cuesta mucho la unión. Parecemos incapaces de acercarnos a sumar con quienes no piensan como nosotros. Y ahora, con el fenómeno de las redes, el hallar puntos de encuentro se ha vuelto cada vez más difícil. Los de la derecha insultan a la gente de Centro y la acusan de ser los culpables de haber permitido la anexión de Petron. No los bajan de traidores. En tanto, los de Centro miran con desprecio y una superioridad moral a los de la derecha, tildándonos de fascistas inútiles y guerreristas. Pero lo anterior no hace imposible que nos volvamos a encontrar millones de personas en las calles. El 21 de abril del presente año se logró una marcha monumental. Millones de personas salieron a protestar de manera pacífica. Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira y Medellín, entre otras ciudades, fueron ríos de gente. Aunque los primeros llamados a marchar fueran los ciudadanos de derecha, muy pronto la gente de Centro decidió sumar fuerzas. El resultado fue un golpe a este gobierno. Una demostración ciudadana que sacó lo peor del presidente Gustavo Pedro. Han pasado casi siete meses desde el 21 AM y hoy son más las causas que nos deberían llevar a tomarnos las calles. El gobierno se ha vuelto más hostil contra la ciudadanía. Los escándalos de corrupción no amainan. El fantasma del desabastecimiento y apagón se cristaliza cada vez más. Seguimos empobreciéndonos como sociedad. El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas es una claudicación ante los grupos terroristas que nos atenazan cada vez más. La salud explotó. La fiscalía está comenzando a perseguir a los detractores del gobierno. El ministro de Educación está conformando bandos estudiantiles para detonar la educación privada y podríamos aquí seguir con unos cuantos parapos más. ¿Qué importa si la marcha de gente derecha, de centro o de personas de izquierda descontentes urge dar otro nuevo golpe de opinión? Sacudir a una ciudadanía cansada de las locuras y los delirios de quien los gobierna. La marcha del 23N debe ser la sumatoria de argumentos de unos y otros que no están contentos con el presidente ni su gobierno. Esta marcha también debe ser un llamado de atención para los políticos colombianos para que dejen sus variedades y salvan también a marchar sin buscarse en los protagonistas del día. Quedan tres semanas y la ciudadanía sola no es suficiente para lograr una marcha histórica. Líderes gremiales políticos, líderes sociales, actores, influenciadores, militares retirados, libertarios, cristianos y otros datos grupos son imprescindibles para que el país vuelva a mandar un mensaje claro de que el país les pertenece a la democracia y a los liberales.